Buenas y bienvenidos a Red Dead Redemption 2, continuamos, justo lo dejamos y en el episodio de hoy vamos a echar un vistazo a esa interrogación, no tengo ni idea de qué es, a lo mejor es una tontería, pero vamos a echar un vistazo. Y por cierto, por el campamento, Maika me ha dicho, mira el señor de la tos, no sé qué, ya os dije yo que la tos, esto no, bien no pintaba, pero bueno, vamos a ver esta interrogación qué es. Bien, pues sí, pero nunca hemos hablado con nadie así en el campamento, en plan bien, a ver. Robbing folks I didn't need to. My, you have been busy. Well, that's one way of looking at it. You're a good man, Arthur. Underneath, I mean. I've lost my mind, Marybeth. It's finally happened. I, I don't feel in control. Just stay calm and do what you do best. It seems I'm best in mayhem. Sure, I'm no better than Maika. Yes, you are. Just do what you gotta do and stop getting into trouble. We'll see. O sí, la gente del campamento se preocupa por nosotros, normal. Somos el puto motherfucking Morgan. Arthur Morgan, o sea, normal que se preocupen por nosotros. Estoy buscando lo del viaje rápido, pero creo que no lo tenemos. Me parece que no, quizás esté por ahí, pero como este campamento es nuevo, que como ya sabéis, fuimos a esto. A encontrar un nuevo campamento y todo el rollo. Ah, mira, aquí está. Y entonces, pues claro, nos topamos con los caníbales estos. Vámonos a Saint-Denis, porque tenemos que ir con Sadie. Como ya sabéis, han capturado a John. Bueno, los policías y todo esto están en la cárcel, así que, joder, vamos a ir a rescatarle. Ya le salvamos de las montañas y de los lobos y ahora lo han vuelto a pillar. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y ya os digo, estoy bastante preocupado por Arthur. Porque, coño, hasta los del campamento le están diciendo... Amigo, no tienes buena cara. Ya lo habéis visto, hasta Meribeth nos ha dado ahí... Deciros un sermón, no, pero que ha charlado con nosotros sobre el tema, de que nos cuidemos más y todo. Así que, yo que sé, no nos metamos en líos. Joder, complicado no meterse en líos con las cosas que hacemos. Pero bueno, de momento estamos bien en ese campamento. Veremos hasta cuándo dura. Venga, vamos a hablar con Sadie. Nos ha puesto ahí que hemos alcanzado nuestro peso mínimo. Esto de la comida... Esto de comer... Pues claro, yo no como nunca. Como si cuando nos... Pegamos un tiroteo, ¿no? Necesitamos recuperar salud, pues entonces yo engancho y pimi como. Pero se ve que por estar bien alimentado o mal alimentado, pues... Si estamos bien alimentados, como que somos más fuertes. No sé qué le pasa a este, pero... Pero me da igual. O sea, nosotros... A nuestra bola. Vamos a ver. Siempre pasa lo mismo en este juego, tío. En cuanto se junta un vehículo en movimiento y hay un árbol o hay cualquier cosa, el caballo se estampa. El caballo intenta esquivarlo de forma automática y se come el poste. O sea, siempre, siempre, siempre pasa. Mira, otra vez. ¿Habéis visto ese movimiento? La madre que te parió. Me están dando las ganas de meterte un escopetazo, caballito. Que no lo sabes tú bien. Mira, sabes qué te digo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? 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 Hostia, pues estamos muy jodidos, ¿eh? ¡Arzur! Hostias. Menos mal que nos ayudan. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué es que...? Madre mía. Estamos tosiendo sangre y todo. ¡Joder! Cabrón, ya podría dejar que me apoye en él o algo. Adiós. Adiós. ¡Vámonos! ¿Puedo ayudarte? ¡Vámonos! 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 ¿Bien? Señor, necesito un poco de ayuda. Y así se parece. Y eso es doctor, señor, para ti. Me desculpe. Yo estaba jugando. Mira, amigo, no quiero decir nada, pero tienes dinero? Quiero decir, antes de empezar a tratarte con ti, porque tengo una familia. Sí, entiendo. Bien, aquí, le voy a decir. Claro, gracias. Ahora, ¿qué pasa? Quiero decir, ¿qué son los síntomas? Bueno, creo que has escuchado y me llaman. ¿Es hay sangre? A veces. Ok, ahora aquí, respiramos. ¿Vale? Voy a ver tu lengua. Dice ah. Ah. Hostia. Me desculpe por ti, hijo. Es una cosa. Es una cosa. Bueno, tú me... Tú eres muy enfermo. Tú... Es una enfermedad progresiva. Y tú serás... Ahora, la mejor cosa es restar. Y salir a un lugar caliente y seco, y tomarlo fácil. Ahora, ¿es eso posible? Claro. Bueno, yo puedo tomar mis alumnos en mi clube de país en California. No, no, no es posible. Bueno, como dije, estoy muy desculpe. Sí, bueno... Espera, espera... Déjame darte un poco más de energía hoy. Hostia tuberculosis. Si os soy sincero, no sé exactamente. En plan, si me decís, defíneme la tuberculosis, pues sinceramente no conozco tanto esta enfermedad. Pero vaya, sé que es, vamos, muy muy mala, como ha dicho el doctor, prácticamente terminal. A eso puedo ir hacia delante. Él no tenía una opción. Él era bueno y lo hizo bien. Entiendo si no quieres ayudarme, pero... Ahora no se acuerda de todo. ¿Qué ha sido? Vale. De todas formas, nosotros vamos a pecho, ni comemos cosas para tener más vida, ni nada. Es que mirad su cara, cómo se nota. Bueno, al menos tú estás viviendo. Por ahora, sí. ¿Qué pasó en... Guamá? Sí. Nada de bien. ¿Qué pasó con Dutch? Porque él parece... No sé. Parece que lo que empezó a ocurrir en Blackwater, empezó a ocurrir años atrás, tal vez. A lento de desgracia, creo. ¿Qué dices? No sé, no sé, no sé. ¿Qué pasó aquí? Empecé a agarrar a la gente lo mejor que yo podía después de que los chicos dejaron. Y, John, tú sabes esa parte. Sí, sí. Y, José. Sí, eso también. Bueno, nos llevamos a Lenny's cuerpo también. Nos llevamos a la morgue y nos juntamos juntos. Cuidado conmigo. Nos han recomendado reposo y probablemente acabaremos yendo a la cárcel o asaltando un carro o lo que sea para ayudar a John con que... Y, ¿qué pasó aquí? Bueno, yo creo que antes de hacer nada, tenemos que asegurarnos de que John está todavía en esta cárcel. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que llegar a la alta para ver el lugar correcto. ¿Qué? Está en una isla, ¿no? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. You ain't serious. Now, the pilot, or whatever you call him, he thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really step things up, ain't you? Hey, we didn't know if you was even coming back. The whole thing hit folks real hard. You can see it. Heron's gone falling fully into the bottle. Strauss has a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left to the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Kill two of the sons of bitches at a campsite last week. What? Yeah. Seems they drifted down this way now. You're a busy woman, Sadie Adler. Joder, la Sadie, ¿no? Madre mía, cómo ha evolucionado este personaje. Desde el suelo. Eso nos falta ahora, volar. Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Have you ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Ah, well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, I thought a flower like Mrs. Adler? Heavens above or below. Where'd you find this guy? I told you you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs. Let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope. And hope for the best. Ah! You boys have fun. How did you get out of this? Up, up and away. Que solo se ha estrellado dos veces, creo que ha dicho. O tres, no sé. Ah, pero que lo controlo yo. Supongo que he de ascender hasta la rayita esta amarilla, ¿no? Supongo. Esto a mí me daría un cague. Pero increíble. Encima en un globo como este. Esto nos falta a nosotros, macho. Que nos suba la tensión, eso nos hace falta. A ver. Hasta la rayita esta, imagino. Oh, dear. No se ve mucho ahora por las nubes, pero... Yo estoy mirando el minimapa como vamos y... A ver, voy a pasarme un poco. Ahí. Tampoco me quiero pasar mucho, ¿eh? A ver si todavía... nos vamos a tomar por culo. Que solo nos faltaba tuberculosis y encima boom. Ostión, también. El pobre Arthur bastante tiene con el cague que llevará encima. Va, si no nos hemos de pasar de esta altitud. Mira, mira, mira esto. Cómo molan las vistas, ¿eh? Dios, mira esto. ¿Está ahí, John? A ver. ¿Qué? ¿Qué te haces interesada en la perspectiva de aviación? No, no, exactamente. Mrs. Adler pensaba que ella estaba sorprendida. Ah, una muy buena mujer. Y no, 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 no. Definitivamente no. Me prevení un poco más femenino en una mujer, pero la variedad es la muy dulce de la vida, como dicen. ¿O es, no? ¿Sabes que se acercó a la persona que escribía en un asilo mental? No, 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 señor Bullard. Quizá se acercó al tronco, señor. ¿Ves ese edificio de aviación en la isla? Esa es la penitenciaria de Sisypca. No deberíamos volar demasiado cerca, señor. Lo siento, vamos a ir a ver más cerca. ¿Qué quieres decir? Se la liamos ahora. Voy a intentar mantenerme bien arriba ahora. Ah, pues... Es un terreno bastante grande. Ah, no, mira, pues se está descendiendo. No, 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 no. Allí hay un guardia. Aquí está la... Aquí está la prisión, ¿no? Como que mirar más abajo. Que no sé dónde tengo que mirar. Ah, vale, he de mirar los campos. Vale, vale. Yo están mirando edificios, reconociendo el terreno. Hay que mirar aquí, coño. Ah, sí, míralo. Vaya. Cuño, sube, sube, sube. Ya la hemos liado. Que, en verdad, estábamos muy cerca. Bueno, más o menos, más o menos. Pensaba que sería peor. Ya está listo, señor Bullard. Ya se puede levantar. Dios mío, mi corazón se rompió. Tengo que decir, los específicos de este trabajo no describan a mí como pescimiento. Bueno, ya está terminado. No me jodas. No me jodas. Se viene. Bueno, a ver. Es que si no. Vale. Pensaba que le había pegado en la cabeza. Vale. Ok, ahora que estamos un poco más cerca, sí. Justo me han dado un arma que no... Esta arma no me gusta mucho para hacer estas cosas, pero está bien. Joder. Es complicado, ¿eh? Estoy intentando pegar la cabeza y no debería. Está complicado porque entre los árboles y que esto se mueve mucho... No tengo otra arma, no. Ah, no, mira, cádete, pero si tengo la Lancaster aquí. Estoy haciendo el tonto con el cerrojo. No, hombre, no. Ahí no le conocíamos, pero me sabe mal, pobre hombre. Pero nosotros, ¿qué coño hacemos? Coño, sube, sube. Yo le voy a ir. ¡Joder! Esto es mejor que Netflix. ¡Suscríbete al canal! Eso nos faltaba, los de Griscoll también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!